Compañero, acá estamos nuevamente. ¡Bienvenidos! Un nuevo episodio, en vivo esta vez. Teníamos olvidado los vivos, ¿no? Y finalmente, gracias a un mensaje muy, muy lindo, del querido Manu, que en breve, en breve ya sale, que es el gerente de comunicación de destinerías, Lieber Manu Guerrero, querido amigo. Bueno, nos motivaron para volver a hacer nuevamente un vivo junto con ellos, así nos explican un poquito, ¿no?, de ese tal vez recordado video que ha pasado por el canal en temporadas pasadas, de una expresión de Wiki Single Mall de español en Brujo de Granada, que nos gustó realmente mucho, que estaba a un precio muy bueno, muy accesible acá en el país, así que, bueno, estamos motivados por eso. Totalmente. Bueno, ahí veo que fueron los primeros que se unieron, así que, bueno, ya en breve los estamos haciendo participar de este video para que nos cuenten un poquito desde hace cuánto funciona la destinería, su método de producción y demás cosas que nos interesan en este hermoso e infinito mundo del whisky. Según el sitio de la destinería oficial, de la destinería Lieber, dice que a mediados de la década del 90, siete emprendedores se juntaron para crear un whisky de Malta, un Single Mall, naciendo así destinerías y distribuciones Lieber, que fue constituida como sociedad limitada en el año 2001, en Padul, Granada, España. Padul es un municipio español, también le hemos buscado la producción, felicitaciones por buscar toda esta información. ¿Se movieron los municipios? ¿Y eso bien? Sí, la verdad que sí, la verdad que el aumento le fue favorablemente. Es un municipio español citado en la provincia de Granada, comunidad autónoma de Andalucía, al sur de España, tiene alrededor de ocho mil y pico de habitantes y una superficie aproximada de 89 kilómetros cuadrados de extensión territorial. Y no solamente producen whisky, sino que además elaboran ron, vodka, ginebras, orujos y licores, entre otras cosas. También ha ganado algunos premios muy interesantes que dice la página, como por ejemplo Mejor Sin el Mote Español, Medalla de Oro en Cata, también galardones nacionales como el galardón Diputados de Granada, premio Cámara de Comercio de Granada, entre otros también. Manu, ahí ya te pusimos para que puedas participar en vivo. Manu, querido. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches, así en España, por las 22 horas. Buenas tardes, noches. Todavía no es de noche de todo, pero bueno, casi, casi. Ok, espectacular. Buenas noches, entonces, para vos. Buenas tardes, a vosotros. Bueno, entonces tenemos que a principios, digamos, la década del 90 empezó todo esto de la destinería para producir, para elaborar whisky, ¿no? Más o menos desde esa época. Claro, a mediados de los 90 surgió la idea, ¿no? O sea, a raíz de leer en un libro sobre whisky, y además la pintura del whisky, cómo se fabrica el whisky, todo eso es una idea que empezó a la vuelta. Empezaron lo que fueron los socios fundadores, empezaron a hacer pruebas, desarrollar, y ya en 2001 es cuando se constituyó la empresa como tal. Pero claro, es una idea que llevaba cerca de media década gestándose. Y dentro de las expresiones que tienen, acá, bueno, el país es el único que llegó oficialmente, al menos, es la versión estándar, que es la que catamos en el canal, ¿no? Sé que actualmente tienen una de 13 años que está embotellada un 45%, ¿no? Que es nuevo el lanzamiento, ¿puede ser? Este de aquí, exactamente es el mismo whisky, solo que claro, en lugar de estar envejecido sobre una media de 8 años, que es la media de envejecimiento del embrujo de Granada, este está envasado con unos 13 años. Es simplemente, digamos, más años en maduración. Efectivamente. Y envasado al 45% en lugar de... Todo con color natural, todo. Simplemente se rebaja, se rebaja con agua. Perfecto. La versión estándar eran 8 años, entonces, en barrica. Es una media de 8 años, porque también se produce bajo demanda, conforme vamos necesitando botellas, y en función de la barrica que haya disponible, quizás algo 7 y medio, algo en 8, algo en 9, depende. El hecho de emplazar la destilería en esa zona, ¿no? Obedece a una cuestión geográfica, a una cuestión que tal vez se utiliza en la pobreza del agua. A ver, nosotros somos de Granada, ¿no? Lo que es Granada, capital, y Padul, que es donde está emplazada la destilería, es un pueblo prácticamente limitro. Está súper cerca, ¿no? Pero claro, es un poco puerta, ese pueblo es un poco puerta de Sierra Nevada. No llega a ser puerta de Sierra Nevada, porque como puerta se conocen otros pueblos, como la, vamos, que son la Alpujarra, que es un conjunto de pueblos, pero está, es un pueblo que se encuentra justo en el valle, a los pies de Sierra Nevada. Entonces, la calidad del agua no puede ser mejor. Un agua mineral natural, naturalmente filtrada, que llega prácticamente sin tratamiento ningún, con una calidad excelente. Ese fue el principal motivo de poner la destilería en el Padul. Perfecto, sí, sí, recordemos también en todo el proceso de producción, lo importante que es el agua en todas las etapas, digamos, de la elaboración del whisky, desde la última rectificación con agua, en caso de que sea antes de embotellar, y durante todo el proceso, todos los procesos... Claro, desde el braseo hasta el pasado... Pero el agua... Totalmente, o sea, desde el braseo, desde la infusión, entre comillas, hasta el envasado, años después, el agua, es que el agua finalmente representa más del 90% del total del whisky. Bueno, realmente no, porque luego la graduación alcohólica, pero es líquido, o sea, el agua es la base en todo el proceso. Es una cosa que puede parecer banal, pero todo lo contrario. Igual que tanto la calidad de la malta como el tipo de levadura que se utiliza es importante, el agua es muy importante. Totalmente. Y ahora la rectificación con agua también siempre utilizan el mismo agua. Siempre, siempre. Nosotros, agua, mineral, natural. Y el hecho de que la versión original, o estándar, ¿no?, de embrujo esté un 40%, obedece a que, digamos, en esa graduación se pueden percibir o se pueden catar todos los aromas y sabores que, bueno, que ustedes quisieron dar al whisky, o tiene que ver con la nueva cuestión, por qué puede estar un 43%, o simplemente un 40% por ese motivo. Por último decante. El 40% fue tras hacer pruebas antes de lanzar el primer, o sea, la primera tirada de brujo. Se hicieron pruebas con diversa graduación y la conclusión fue que con la graduación de 40 grados es como mejor se percibía todo lo que se quería transmitir con el sabor del whisky. Claro, perfecto. ¿Y hay un plan en un futuro, o sea, algún embotellado a fuerza de barril, algo bien potente, o todavía no se habla de eso? Nosotros tenemos productos casi strange, pero no envasados bajo nuestro nombre. O sea, nosotros, además de tener ya con nuestra marca propia, nosotros producimos tanto whisky como todo tipo de bebidas para otras marcas. Y hay otros clientes, porque finalmente son clientes, ellos se encargan luego de la distribución de su producto, que sí nos piden whisky, que son casi strange. O sea, son tal cual salen de la barrica, hacen el envase. ¿Y con el tema de la cebada? ¿La cebada la compran? Nosotros la compramos malteada ya. ¿La compramos malteada? Sí. Compramos un trailer completo, más o menos compramos dos trailers al año, que son unos 26.000 kilos cada compra. 26 toneladas. Sí, se almacenan y se van usando además. Pero la compramos malteada ya. Origen nacional, viene de muy cerca, pero no podemos permitirnos maltear tanta cantidad. No podríamos. Claro, claro. No, totalmente. De hecho, son muy pocas destilerías de Escocia las que hacen todo el proceso de malteado íntegro, si no hay algunas que lo siguen haciendo de forma artesanal, pero es un pequeño porcentaje, quizás un 20, un 30%. Pero es muy interesante lo que decís, que es malta española. Sí, malta tipo pilsen. No importan malta escocesa, sino que es malta española. Española. Tipo pilsen, español. Y bueno, ¿es malta toda sin turba o una pequeña parte esturbada? ¿Han experimentado alguna vez con hacer un wiki? No, todo amplio. Se han hecho pruebas, pero lo que utilizamos ahora es su turba. Tenemos muchísimas pruebas de muchísimos productos, de muchas cosas que no han salido, que ojalá salgan, que sabemos que no saldrán. No sería nada descabellado pensar que tal vez en unos años podremos ver un embrujo ahumado, pit. Efectivamente. Claro. Qué bien. Actualmente no está, o sea, para serlo sincero, no está en la línea de lanzamientos de ahora. Sí. Pero es una cosa que está presente y, claro, nosotros no paramos de innovar, de buscar qué es lo que busca el mercado y qué es lo que le gusta a la gente. ¿Cuántos países, más o menos, están exportando sus productos? Nosotros, nuestro producto, bajo nuestro nombre, tanto embrujo como liber, nosotros principalmente lo vendemos en España. En España, sí. Lo que pasa que, como te comentaba, nosotros producimos whisky bajo otros nombres para otras marcas, ¿no? Y nuestro principal cliente, pues, es Taiwán. Nosotros exportamos muchísimo a Taiwán. En gran parte de nuestra producción directamente se va afuera, se exporta a través de otras marcas. Pero está igual. Para la exportación, sí, porque están haciendo el orden de unas dos exportaciones anuales en las que se pueden llevar, ¿qué te digo yo? En cada exportación que haga, mínimo dos mil botellas se van y hacen dos años al año. En el orden de dos al año, una, dos, depende de cómo coincidan los meses. Y en cuanto a las barricas que utilizan para madurar, ¿son barricas ex-Jerés? Sí. Digamos, roble... Ex-Jerés, en concreto, Pedro Jiménez. Pedro Jiménez. Pedro Jiménez. De roble americano. Nosotros tenemos barricas de 600 litros que fueron barricas de Pedro Jiménez durante 20 años antes de ser nuestras. Sí. Llevan con nosotros aproximadamente unos 20 años. O sea, ya tienen una vida de 40. Ya están al final de su vida útil. Sí. Y también utilizamos otras barricas que son de 450 litros. Estas son más nuevas, estas son las últimas que hemos comprado que estuvieron con Pedro Jiménez también dentro durante 3 años. Al ser barricas más pequeñas también durante esos 3 años absorben bastante más que las de 600. Qué bueno saber que son barricas que han contenido Jerez durante tanto tiempo porque hemos hablado en algún momento acerca de las barricas de Jerez que han sido sazonadas y que según entendemos o nuestra experiencia tomando whiskeys que han sido madurados en barricas de Jerez tienen otra impronta, no es lo mismo un sazonado de Jerez en una barrica que una misma que ha contenido esta bebida durante tantos años claramente aporta al whisky un estilo totalmente distinto y encima un estilo como el Pedro Jiménez que a nosotros entre Pedro Jiménez y el Oloroso son dos de los estilos que más nos gusta en Jerez para la maduración propiamente dicha digamos del whisky. Claro, no es lo mismo barricas que han sido creadas directamente para contener whisky y se han envinado rápidamente para poder decir que son de Pedro Jiménez que las que tenemos nosotros de 600 litros fueron ya te digo durante 20 años estuvieron conteniendo de manera hasta el siguiente año. Exactamente y supongo que también por la zona donde está su destilería y demás sé que son un poco costosas algunas barricas de Jerez también pero supongo que por la zona pueden llegar a tener acceso o no por eso es una pregunta en realidad a barricas que han contenido Jerez de muy buena calidad digamos ya que están en una zona cercana Claro, por proximidad por proximidad tanto el coste que tiene para nosotros traer ese tipo de barricas que no son nada baratos como bien dicen tanto la calidad el hecho de estar cerca de donde se produce donde se utiliza pues jugamos con ventaja Acá nos están preguntando mira en qué plataforma se puede comprar vuestro whisky por lo menos no lo sé estaría bueno que aclaren acá la persona que compró desde dónde es primero y principal para saber vos decinos desde su país España y Portugal porque nosotros simplemente podemos solamente podemos vender dentro de Europa y más cómodamente para comprar online España y Portugal a través de nuestra tienda online tiendaliver.com que bueno hay un redireccionamiento desde la página de nuestra destilería destilerialiver.com se puede hacer directamente Ahí se pueden comprar las dos expresiones de las que hablamos la edición estándar y la edición de 13 años están las dos disponibles Sí Ahí se pueden comprar todos los productos que nosotros envasamos bajo nuestro nombre productos que fabricamos para otros no pero ahí se pueden comprar tanto nuestro whisky el de 8 años en todos sus formatos y el de 13 años como nuestro ginebra, rome, licores todo Ajá bien perfecto ¿Y cuántos solambiques tiene la destilería? ¿Qué tamaño tienen? Para destilar whisky tenemos dos realmente contamos con tres tenemos una capacidad de 10.000 litros luego tenemos de 3.000 litros que es el que se hace la segunda destilación y luego uno pequeño con una capacidad de unos 300 litros que es para las destilaciones pequeñas principalmente para hacer ginebra pruebas de ginebra pequeñas tiradas y demás pero nuestros destiladores principales tienen 10.000 y 3.000 litros respectivamente Nosotros empezamos el proceso de braceo siendo unos 7.500 8.000 litros las veces que mayor rendimiento sacamos eso lo destilamos y al final terminamos obteniendo alrededor de los 920.000 litros de whisky entre los 920.000 y los 1.000 litros o sea estamos produciendo cerca de 2.000 litros de aguardiente de malta de whisky y whisky semanal semanalmente 2.000 litros 2.000 litros También queríamos preguntarte acerca del proceso de maceración de fermentación aproximadamente cómo realizan la maceración con cuántos lavados en fermentación si se puede saber obviamente qué tipo de levadura utilizan si hacen una fermentación corta, mediana, larga para conocer un poquito más del perfil que quieren lograr en su... Lo que hará lo vemos lo vemos paso a paso bueno empezamos por el braceo y terminamos por la fermentación bueno por una empieza y termina en días distintos nosotros en el día del braceo en el que hacemos whisky el grano lo mezclamos con agua caliente que está rotando unos 60 grados aproximadamente y lo dejamos unas 3 horas en continuo movimiento agitando para que suelte todos los azúcares y demás el grano el grano es molido previamente para romper romper moléculas y que realmente suelte todo el azúcar que es lo que necesitamos para para la fermentación utilizamos una levadura en concreto que es especial para destilaría para lo que es la fabricación de bebidas alcohólicas y la la media lo normal que es lo que cumplimos siempre es que la fermentación dura unas 90 horas si va a la vez 90-95 en función de la hora en la que se termine el braseo y la hora en la que se empiece a destilar el día que toca la destilación pero rondando la línea la fermentación claro la línea es el braseo hacerlo un jueves dejarlo reposar hasta el lunes y el lunes por la mañana que hasta la destilación que puede demorarse unas 12 horas tranquilamente la primera la destilación y el martes se hace la primera destilación perfecto primera destilación unas 12 horas y después pasan a la segunda destilación claro que es un poco más corta pero bueno tampoco tiene por qué porque influye presión atmosférica temperatura ambiente influyen muchas cosas la segunda destilación nunca es tan larga como la primera pero también puede hacerse también puede hacerse largo y los cortes de destilación más o menos cómo son sus parámetros para la cabeza los cortes se hacen simplemente bueno solamente en la segunda destilación la primera destilación no tiene sentido porque es simplemente sacar todo el alcohol posible y las cabezas y las colas las separamos en función a experiencia nuestra teniendo en cuenta parámetros como el grado alcohólico la temperatura en la que está y el grado de enturbiamiento del líquido nosotros por el toma muestra sacamos una pequeña cantidad lo mezclamos con agua homotizada removemos y en función del grado de enturbiamiento sabemos si estamos y la separación de las colas eso sería para la cabeza la separación de las colas cuando ya vemos que el grado alcohólico que estamos teniendo no nos interesa ya no es productivo cortamos cerramos cuerpo y ya todo son colas ¿y entre qué graduación aproximadamente por lo menos las colas ante qué graduación alcohólica ya ustedes consideran que pasa a ser este corte y bueno ya vuelven a redistilarlo nosotros no redestilamos las colas las colas se desechan directamente cambio las colas tanto las cabezas como las colas se desechan directamente está fiscalmente controlado o sea se desechan cuando nos autorizan pero no ni lo rectificamos ni lo volvemos a utilizar ni lo vendemos para nosotros es un subproducto que se genera y se desecha nosotros lo que intentamos más que controlar el grado alcohólico de cabezas y cola es que el cuerpo el whisky que si nos vamos a quedar esté siempre mínimo a una graduación del 60 cuanto más alto mejor perfecto la mezcla en que si nos vamos a quedar como poco esté en 60 pero vamos 60 sería el mínimo que nos interesa nos interesa bastante más es muy difícil llegar a 1000 litros con una graduación bueno imposible haciendo los números con una con esta cantidad de destilados llegando a los 1000 litros alcanzar unos 66 grados ni nada así pero nosotros cuanto más alto estemos siempre por encima de 60 mejor para nosotros sí sí me imagino como nosotros realmente cuando envejecemos lo que hacemos es igualar con agua para marcar la graduación que queremos lo que nos interesa es el mínimo y en la zona digamos el clima ¿cómo es el clima? tenemos unos veranos tórmidos muy cálidos que ahora mismo nosotros estamos en verano sí y en el invierno por sí es verdad que hace bastante frío hay temperatura bastante claro hay un contraste que no hace y ahí con la maduración es un tema eso ¿no? claro afecta o sea uno de los tiene que ver por el grado de humedad que hay en el ambiente y por todo afecta a la maduración y sobre todo ese cambio de tiempo realmente es muy abrupto porque aquí más allá de haber cuatro estaciones tenemos dos prácticamente nosotros pasamos del calor del verano al fin del invierno claro y más ahora que estábamos leyendo acá que había noticias de una ola de calor terrible ahora estamos tremenda sin presencia sí muy muy fuerte ahora hay más en muchísimo calor de hecho nosotros tanto es así como van a ver otras te comento nosotros ahí trabajamos normalmente de siete de la mañana a tres tratados y los días en los que tocaba braceo se ha estado entrando a trabajar a las cuatro de la mañana para poder trabajar de noche que hace menos calor y aún así hace calor con todo lo que es la caldera y de hecho se genera un calor terrible y para que no esté tanto la maduración y demás la posición en las barricas dentro del almacén en algún lugar o bueno en algún recaudo claro nuestra barrica al estar bajo tierra están bajo el nivel del suelo normal se crea una especie de microclima ahí que se mantiene estable durante todo durante perfecto en la zona de bodega el clima es mucho más estable que en la zona de la 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 bueno te mandamos un gran abrazo muchas gracias por todo y bueno nos estamos escribiendo así después organizamos otro vivo con todo hasta ahí un abrazo grandísimo y aquí estamos un abrazo grande estamos en contacto vale muchas gracias muchas gracias un aplauso muchas gracias muchas gracias